Si el amor juega con la suerte Si es así me duele quererte Tú creías que me dejaría Pero tu amor me dejó mal herida Tú no me amabas, solo me quería Me dijeron por ahí, tú me dijeron por allá Hablando más de mí, pero nadie sabe nada de nadie Que tú solo quieres guayar, 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 guayar Baby, no te vayas, guayar, guayar, guayar El rey cree que soy fácil, que necesito más de ahí Que tú solo quieres guayar, 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 guayar El medio se enciende, de su historia soy diferente No me llames a decir lo que sientes Porque tus excepciones no mienten Ahora soy una lucha en party Mi amiga de vuelta en Ferrari Pero yo vivo en mi vida Toma la vida y a nadie me meta Ahora estoy solo ¿Quién desea la baby que lo pone a volar? Ahora estoy solo ¿Quién desea la nena del blog que lo tiene mal? Ahora estoy solo ¿Quién desea la baby que lo pone a volar? Ahora estoy solo ¿Quién desea la nena del blog que lo tiene mal? Quien te huyeron por ahí Qué tú huyeron por allá Hablando mal de mí, pero nadie sabe nada de nada ahí Que tú solo quieres guayar, 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 guayar Baby nota, baby, daya, 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 daya Nene, crees que soy fácil y necesito más de ahí Que tú solo quieres guayar, 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 guayar Una lana, that's how we go, that's how we go Una lana, but you hate to see me waiting on Una lana, that's how we go, that's how we go Una lana, todo lo que hace es por los ojos Si me te quedaste, fácil te equivocaste Yo no soy que en Poe, Papi ni Nintendo Si me te quedaste, fácil te equivocaste Aquí nos fronteamos, no pierdas tu tiempo Me dijeron por ahí, que te huyeron por allá Hablando mal de mí, pero nadie sabe nada de nada ahí Que tú solo quieres guayar, 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 guayar Baby nota de mi daya, 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 daya Nene, crees que soy fácil y necesito más de ahí Que tú solo quieres guayar, 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 guayar Yeah, yeah Y esa marina Otra más Él pensaba que era fácil No, 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 no Gracias por ver el video.